10 pesos, es el único aeropuerto que yo conozco que te cobran agarrar el carrito, 10 pesos. Las formas en las que puedes llegar a la T2 son a través de, obviamente, taxi, Uber, también hay Metrobús, que ahorita no veo ninguno, por ahí debe estar la estación de Metrobús. Y otra forma que hoy ocupe, que es muy interesante, es Park & Fly. Park & Fly es un estacionamiento que está muy cerca del aeropuerto y te dejas tu coche ahí y te traen en unas camionetas. El costo es de 199 pesos al día y si tienes tarjeta MasterCard Platinum es gratis, entonces ese es un muy buen tip. Y dejas tu coche y te vienes hacia acá. Por ejemplo, en mi caso, el Uber me estaba cobrando 160 pesos y, obviamente, de regreso. Yo viajo hoy y regreso hoy mismo, son 5 de la mañana, entonces, 5.30 de la mañana. Entonces, es un poco, es muy práctico si vas a hacer un vuelo de un mismo día o de un día para otro. El costo de 199 pesos es por dos días, entonces, si vienes de un día para otro, es muy recomendable. Yo me vine en mi coche, lo dejo en Park & Fly y de Park & Fly me trae una camionetita que por allá al fondo me dejó. Y esta ya es la entrada a la Terminal 2. Esos son los métodos en que puedes venir. Aquí no hay metro, el metro está en la T1. De la T1 a la T2 hay un, hay un trenecito que yo nunca he ocupado. Yo me vengo siempre directo a la terminal que me corresponde. Pero si vinieras en transporte público en metro, puedes llegar a la T1 y de ahí transportarte en el trenecito. Con tu paso de abordar. Después, esa es la, yo viajo por Aeroméxico. De aquí al lado es la zona de check-in de Premier de Aeroméxico. Está más vacía, aunque no hay tanta, tanta gente. O fue muy rápido al menos. Este es el check-in. De este lado sacas tu paso de abordar y de este lado documentas tu equipaje. Básicamente eso es lo que tienes que hacer cuando llegas. Sacas tu paso de abordar o si ya lo traes de internet, ya solo documentas tu equipaje. Una vez que documentas buscas tu sala. A mí me tocó la 70. Aquí están las indicaciones. Entonces a mí me toca la derecha. Hay dos entradas. Aquí en el aeropuerto para ya ingresar a las salas de abordaje del avión. De aquel lado es una y de este lado donde me toca es la otra. El siguiente paso, después de que documentas y después de que registres tu maleta, es cruzar la zona de seguridad. Hasta aquí todo el mundo te puede acompañar. Aquí te pueden traer tus parientes, familiares, amigos. Pero a partir de aquel punto, ya nadie. Ya nada más pasas con tu, con lo que es tu pasada de abordar que te lo dan aquí. Entonces, vamos para allá. Esta es ya la entrada para las salidas tanto nacionales como internacionales. Yo voy a la sala 70. Me corresponde de este lado. Aquí tienes que pasar rayos X, te piden tu identificación y te pasa de abordar. Aquí es donde pasas. Hay unas canastitas para que pongas tus cosas. Y puedas pasar tu maleta por rayos X. Tienes que poner todo, todo en las canastitas de ahí. Todo lo que sea metálico. Porque pasas los rayos X. Ya pasamos la seguridad. Esa es la línea de seguridad. Y aquí ya están las salas. Hacia allá está la sala 75. 75 a 75B. Para acá, estaba de las 63 a las 74. Y ya de este lado, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué tanto hay de este lado. La verdad es que es muy sencilla la T2. A mí en lo personal me gusta más la T1. La T2, no sé. No me termina de convencer. Y aquí ya están las salas de los aviones. Y aquí van a poder encontrar 7-Eleven, Starbucks, Subway, Movo, algunas tiendas de souvenirs y recuerdos. Pero la verdad es que no veo tantas tiendas como en la T1. Por ahí hay más tiendas. Pero muy poco. Hacia las salas hay más tiendas de... De duty free. El famoso duty free. Aquí no veo nada. Más que esa tienda. Y para allá... Pues igual no se alcanza a ver gran cosa. Ahora sí, vamos a nuestra sala. Ya fuimos a dar una vuelta. Ya compramos un juguito. En el 7-Eleven. Que es lo más decente. Acá están las tiendas duty free. Algunas todavía están cerradas. Pero ya hay perfumes. Tienda de pomalín. Una tienda. Farmacia. Baños. Souvenirs y recuerdos. Dulces mexicanos. Ya puedes comprar aquí comida. Y subirla al avión. Lo que sí no puedes pasar... Bueno, de aquí al avión ya puedes pasar líquidos. Pero antes del punto de seguridad. No puedes pasar líquidos. Así es que... Aquí hay otras tiendas. Así es que... De tu casa te puedes traer tu... Tu refrigerio. Hasta un pollo rostizado. Y ya acá... De este lado. Ya antes de subir al avión. En el 7-Eleven te puedes comprar tu bebida. Ya que en los aviones... Actualmente ya... Más bien... Prácticamente ya no dan nada. Antes sí te daban tu desayuno. Ahora... Nada. Aquí hay un barcito. Cafecito. Aquí puedes desayunar antes de subir a tu vuelo. Otros baños. Y... Yo tengo la sala 70. Creo que va a ser la última. Pues sí es... La del fondo me tocó. Y ya estas ya son las salas para subir a tu vuelo. Ya listos para abordar. Para abordar es por zonas. El boleto trae una zona... Que dice aquí... Zona 5. Dependiendo del número de tu asiento... Es la zona que te corresponde. Y ahora sí... Vamos hacia el avión. Gracias. 10 pesos. Es el único aeropuerto que yo conozco... Que te cobran... Agarrar el carrito. Llegando de la T2... Tienes la opción de... Agarrar... El aerotren... La terminal 1... El metrobús... O... Taxis... Y también salen autobuses... A Curnabaca... Pachuca... Puebla... Querétaro... Y Toluca... Así como renta de autos. Esta es la salida... Y... Esa es para allá. Una vez que sales del aeropuerto... De la terminal 2... Aquí... Es donde... Están... Los transportes... Puedes agarrar taxis... Taxis autorizados... O taxis de sitio... Allí al fondo... Se ve el metrobús... Está muy fácil... Saliendo del lado derecho... Y... También puedes pedir tu Uber... El Uber te recoge aquí de este lado... O aquí donde está este conito naranja... Está el Park & Fly... Que es la opción que agarramos esta vez... Entonces... Hasta ahorita creo que... Es... Muy buena opción... Y... Esa de ahí... Es la Park & Fly... Ya viene... Llegó la camineta de Park & Fly... De ahí... Gracias... De ahí... De ahí... Estamos adentro... De ahí... De ahí... Hostia... De ahí... De ahí... De ahí... De ahí... Listo, ya estamos en el carrito Y fue muy rápido, tan rápido que ni me de ocho hasta grabar Nos bajamos de la camioneta, fuimos a pagar allá Y mi coche ya estaba listo, ya lo tenían aquí listo Y esto fue porque desde que nos subimos en la camioneta, en la terminal 2 Desde ahí lo radiaron o avisaron que yo ya iba a salir Entonces cuando yo llegué, ya estaba mi coche aquí listo Y en lo que yo fui a pagar, la maleta la metieron en el coche La verdad es que, Park and Fly, muy bien Estamos aquí en la aerolínea de United Y hay una sección de maquinitas Una sección donde te dan como los mostradores Tradicionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video